Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Gloria a Dios, esta palabra. Buenos días, amados hermanos. Estamos reposando el devocional en Romanos, capítulo 8, versos del 5 al 13, que es lo que hemos leído. En realidad hay dos posibilidades como cristianos que determinarán si manifestamos la justicia de Dios, dependiendo en si caminamos de acuerdo al espíritu, de acuerdo o de acuerdo a la carne. La diferencia es que enfocamos nuestra mente, o sea, en lo que estás pensando en el día. ¿Qué es importante para ti, mi amigo, mi amiga? Este es el punto de vista de la carne, que gobierna el pensar del mundo. En la carne, el mundo vive de acuerdo a su carne. ¿O el punto de vista del espíritu? El punto de vista de Dios debe ser en nosotros. Este es el factor determinante, lo que haces con tu mente, qué piensas, en lo que te enfocas en la mente hace la diferencia. Ahí podrás medirte y saber cuán carnal eres o cuán espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es la mentalidad de la persona que vive de acuerdo a la carne? Bueno, esta persona solo tiene que mirar a su alrededor para ver lo que es. Es el punto de vista natural de la vida. La gente, ¿qué es lo que quiere? La gente diariamente quiere ganar dinero porque el dinero provee la comodidad y la conveniencia que quisiéramos tener, ¿no? O sea, vivir bien. La gente se quiere divertir, la gente quiere placer, dinero, fama. La gente daría cualquier cosa para ganar influencias y prestigio. La gente desea realizarse a sí mismo. Quieren manifestar la capacidad que tienen en su ser. Es para eso que el mundo vive y lo quieren todo y ahora, no más tarde. Este es el punto de vista natural. Así vive el mundo. Tú dices, ¿pero qué de malo tiene? Claro que no hay nada de malo. No hay nada de malo en eso. A menos que eso sea todo lo que quieres, ¿no? Si eso es todo lo que quieres, entonces está muy mal. Déjame decirte que está muy mal. Eso es lo que las Escrituras nos ayudan a ver. Que hay otro punto de vista que es que está de acuerdo al Espíritu de Dios. Ah, dices, sé lo que significa eso. Significa que tienes que olvidarte de ganar dinero y divertirte y de realizarte a ti mismo. Todo lo que haces es memorizar los versículos, la Escritura y pensar todo el día en Dios. Y eso vas metiendo en tu mente como algo que fastidio, ¿no? Mucha gente piensa que eso es sobre lo que estamos hablando cuando decimos que tenemos que enfocar nuestra mente en las cosas espirituales. Pero, por supuesto, si ves a la gente así, pronto descubres que ese tipo de vida no produce los resultados que este pasaje nos dice que debería haber. Es decir, nosotros tenemos que marcar una diferencia, pero no es por nuestro esfuerzo, ojo. No es por nuestro esfuerzo que nosotros tenemos que estar martirizándonos constantemente, querer de la noche a la mañana ya saber 10, 20 versículos, ¿no? Cuando recién tenemos un mes y eso es frustrante porque eso no lo vas a poder realizar. Todo es de acuerdo a lo que tú pidas a Dios. Te acerques a Dios y le digas que te ayude. Entonces, ¿qué es lo que significa el tener la mentalidad del Espíritu? ¿Qué es lo que tú entiendes? Significa que en medio de ganar dinero y divertirte, ganar fama, alardeciarte a ti mismo, estás principalmente preocupado por mostrar amor y ayudar a los demás, a otros. Hablar la verdad. Y sobre todo, con amar a Dios y buscar su gloria. O sea, cuando todo eso de ganar dinero, de poder realizarte, está bien, porque es parte de la vida, pero eso no puede ocupar en primer lugar en tu vida, eso no puede ser tu sueño. Tu sueño tiene que estar en compartir la palabra, la verdad. Tu deseo tiene que estar realizado en el corazón de Dios. Dios en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Es la diferencia. El problema con el mundo es que está contento con simplemente ganar dinero y divertirse y realizarse a sí mismo. Eso es todo lo que quiere el mundo. Pero la mente enfocada en el Espíritu desea que Dios sea glorificado en todas estas cosas. Cuando tu mente está enfocada en el Espíritu, ves los acontecimientos de la vida desde un punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del mundo. Tu sistema de valores es cambiado y toca todo lo que haces. La cosa importante es que en buscar cumplir tus necesidades, Dios sea glorificado en medio de todo eso. Eso es lo que hace la diferencia. Esa es la mentalidad del Espíritu. No te remueve de la vida. Te pone justamente de nuevo en ella, pero lo hace con un punto de vista distinto. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque luchamos, no por la condenación, porque ya somos salvos, pero sí para conceder, para poder tener la mentalidad de Cristo, la mentalidad del Espíritu. Ese es el anhelo de todo cristiano. Lidiamos, pues, diariamente una batalla espiritual. Estamos librando el control de nuestra mente porque la manera como pensamos determinará nuestra conducta. Si queremos vencer nuestras tendencias pecaminosas, debemos aprender a vernos como nuevas creaciones que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Eso tiene que estar bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón. La presencia de Cristo en nosotros marca una diferencia. Tenemos la capacidad de ser más que vencedores, independientemente de nuestros pecados del pasado. Romanos 8, 37, ¿qué dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gloria sea al Señor. También tenemos que reconocer las mentiras del enemigo que nos dice que somos débiles y que fracasaremos otra vez. Esa es una lucha diaria, ¿verdad? Después, tenemos que atacar con la verdad de Dios que declara que el Espíritu de Cristo es mayor que Satanás. Primera de Juan 4, 4. Debemos enfocar nuestra mente en las cosas espirituales. Como nos aconseja Filipenses 4, 8. Pensar en todo lo que es armonioso, correcto, de buen nombre, si hay virtud alguna. ¿Recuerdan el versículo? En eso tenemos que pensar. Para que aprendamos a distinguir entre lo que no nos corresponde, es decir, lo que no corresponde como creyentes y lo que no nos corresponde. Por último, debemos optar por el bien de Dios, o sea, la palabra, y rechazar el mal. Galatas 5, 19, 21. Es bueno que lo recuerden, ¿no? Los frutos de la carne. Cuanto más seamos dirigidos por el Espíritu, más sensibles nos volveremos a sus advertencias sobre la tentación. Y mayor será nuestra fortaleza para ganar la batalla por nuestra mente. ¿Cómo está tu mente, mi amado? Este es un tiempo para que tú pienses, amiga, mi amigo, ¿cómo está tu mente? ¿De qué la estás llenando? Déjame decirte que la vida llena del Espíritu comienza con el regalo del Espíritu Santo a todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta llenura se convierte en una realidad cuando nos ponemos bajo el control del Espíritu y se disfruta cuando hacemos uso del poder que el Señor libera. El poder que Dios libera en nosotros, el Espíritu Santo, por tanto, requiere que resistamos la tentación y mantengamos nuestro estado de sometimiento al Espíritu. Mis amados, esta palabra es para cada uno de los hijos de Dios, porque ninguno de nosotros puede decir que no tiene pruebas ni tentaciones. Ninguno de nosotros puede decir que piensa correctamente, que no se deja arrastrar por el mundo. Tenemos luchas diarias, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. La palabra, el Señor nos ha dado las armas, nos ha dado de su Espíritu. Busquemos ser llenos del Espíritu, busquemos memorizar su palabra, busquemos agradar el corazón de Dios. Está bien que podamos tener un trabajo, una profesión, realizarnos, pero movidos a que yo voy a ser una gran profesional y voy a predicar la palabra, porque ese es mi deseo. Porque es que el Señor Jesús va creciendo en nosotros cada día y eso no podemos olvidar. Nosotros vamos a realizar nuestros sueños toda vez que el primer lugar lo ocupe el Señor y sea nuestra motivación, nuestro día a día, nuestro anhelo de poder ser como Cristo, ¿verdad? Y es cuanto más saber de que Él se ha comprometido en permitirnos crecer, ¿no? El crecer como el hacer viene de Dios. Entonces, mis amados, ¿por qué tener temor? Solo es pedir a Dios que nos llene de su presencia, tener tiempo de devocionar, tener tiempo de memorizar la palabra, tener tiempo de alabarle, de adorarle. Y sobre todo, conducirnos con la verdad, no con la mentira, ni con la doble vida. Mucho cuidado, porque esto muchas veces se hace muy natural, muy normal. Bueno, no estoy en la iglesia, pero estoy aquí, pero bueno, también ellos no van a entender. Entonces, mejor les miento. No, mis amados, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Por eso, en esta mañana el Señor te está hablando, para que puedas tener una mente renovada, para que puedas pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso debes de pensar, de todo lo que sea digno de la alabanza. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste de mí, dice Pablo el apóstol, dice de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, aprendemos a memorizarla, le pedimos a Dios que nos ayude a ser personas honestas, personas que den buen testimonio. Entonces, Dios no es zurdo de esa oración. En esta mañana yo te invito para que oremos juntos y darle gracias a Dios por su palabra preciosa, porque no nos ha dejado desamparados, sino que nos ha dejado con todo un ropaje, un hectágeo, las armas, como ayer hablábamos de las armas de nuestra milicia, ¿no? La armadura que nos ha dado Dios. Es importante revestirnos. Amado Dios, Padre Santo, Todopoderoso, Maravilloso, Grande y Eterno, es una buena oportunidad para alabarte, reconocerte y darte gracias que un día te plació mirar mi bajeza y amarme a tu redil y hacerme un hijo tuyo, una hija tuya. Te ruego, Dios mío, que me ayudes a ser obediente a tu palabra, a poder dar un buen testimonio, a ser luz en este mundo. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame a caminar de la mano contigo. Que tú seas mi primicia, mi prioridad. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén.